Bienvenidos, Epad Grider Podcast, relatos y deliberaciones, con Edgardo Paul Almanza. Eran como las 7 de la mañana, leía la prensa y tomaba una taza de café colombiano, el mejor del mundo. El café estaba delicioso y mi perro Cookie meneaba su cola. Mi vida estaba bien, el clima estaba bien, la vecina estaba muy buena, en fin, todo parecía perfecto. Recogí unas cosas que vi en el piso. Por un momento pensé que eran facturas, pero de inmediato recordé que nadie sabía sobre mi nueva dirección. Así que miré bien y no era más que publicidad de cursos vacacionales. Me asomé por la ventana por si tenía la suerte de ver a mi vecina. Es una mujer suela, es todo un bomboncito. Ayer por la mañana alcancé a verla en camisón y hace unas noches también pude verla en Babydoll. Debe gustarle que la vean. Es una exhibicionista. Es más, por mi ventana se puede ver de todo. Bien. Así que eché también un par de miradas para ambos lados de la calle, pero todo estaba desierto. Bueno, nada que ver, definitivamente. Volví a echarle un ojo a la prensa y también un buen sorbo de café. A mí me gusta puro y caliente. ¡Hijos de puta! Sentí que mi lengua se chamuscaba. La taza con platito y todo cayó al piso. Tosí varias veces hasta que se me salió algo de café por la nariz. Sí, el café estaba caliente, pero no fue eso lo que me estremeció. ¡Maldita sea! Me dije. ¿Qué es lo que estoy viendo? En la parte inferior de la página estaba la maldita noticia. El escritor Charlie González es indicado de pertenecer al brazo político de la manta separatista Vasca Eta. Se encontraron documentos y propaganda subversiva en su apartamento. Pero, ¿qué diablos era esta mierda? Tiré el periódico. ¿En qué diablos estaba metido ahora? ¿Sería todo esto una trampa? Todas esas preguntas pasaban por mi mente. Los malditos periodistas habían puesto una de esas fotos mías. Ya ustedes saben. En la mano derecha estaba ella, una de esas pequeñas mujeres con las que a veces salgo. Ustedes me entienden. Y en la otra mano, mi mejor compañía, una botella de whisky. Ahí quedé inmortalizado. Bueno, creo que al fin y al cabo era una buena foto. Cogí el teléfono y marqué un número. ¿Willie? Charlie, ¿eres tú? Por Dios, ¿dónde diablos estás? ¡Maldita sea! Busca a Doberman. Apunta a esta dirección y vengan lo más pronto posible. Escuché sonidos bulliciosos del otro lado. Debía tratarse del típico desorden que había en aquella oficina. El sonido típico de revistas cayendo y papeles volando de un lado al otro. Seguro con el ánimo de encontrar un lápiz para poder escribir la dirección. He apuntado. Estaremos allá. Doberman compró carro. ¿Puedes creerlo? ¡Maldita sea! ¡Por el amor de Dios! ¡Vengan rápido! Cuelgué estrepitosamente aquel mugriento aparato. Empecé a caminar en círculos por todo el apartamento y de vez en cuando echaba una mirada de reojo hacia el teléfono. También me detenía y miraba ese pedazo de papel de mierda que quedó desbaratado en el piso y que me perturbaba el alma con sus inoportunas noticias. Cogí una botella de ron que estaba en la mesa. De las tres que había, era la única que no estaba vacía, pues le quedaban aproximadamente unos dos o tres centímetros. Empecé a caminar por todo mi aposento hasta que tropecé y recogí un vaso de vidrio que estaba en el piso. Y ahí mismo y sin escrúpulos ni morales higiénicas me lo serví todo. Tenía la desagradable sensación de que ésta pudiera ser mi último trago. Le tiré algo de hielo y seguí dando vueltas al apartamento. En el vaso había una huella roja de lápiz labial. Recordé a una prostituta que estuvo aquí hace un par de noches conmigo. Todo este desorden se había provocado en la más absoluta demencia sexual. Esa que brota cuando el licor consume todas sus neuronas. Es increíble todo esto. Solo habían pasado 15 minutos. El tiempo transcurría lento. Ese maldito tiempo siempre se salía con la suya. Cuando necesitas de él, ya saben lo que pasa. Te estrangula con cada segundo. Y cuando necesitas que pase rápidamente, está ahí fastidiándote. ¿Saben? Lo que me preocupa de la cárcel son las visitas. ¿Quién me visitaría? Pues al fin y al cabo estaba solo. Es decir, sí, muchas mujeres. Supuestos amigos. Pero en definitiva solo. Y no lo sé. Pero tanto tiempo sin follar. No creo que sea saludable para un hombre. Y mucho menos para uno como yo. Es decir, tiendo siempre a huir y a refugiarme en un buen chocho. Pero bueno, la soledad para mí tampoco es que sea tan mala. Siempre se necesita algo de ella para soportar un poco la vida. Entonces lo pensé bien. ¿Así es que acaba todo? No lo sé. El problema, creo yo, es asunto de ser de izquierda. Es decir, si eres de izquierda, entonces eres señalado. Las conferencias en un lado y en otro. Y están esos muchachos con las camisetas del Che. Tú sabes, pidiéndote autógrafos. Mientras tanto, los miserables del gobierno ven qué pueden hacer contigo. Me pregunto si alguna de tantas zorras con las que estuve, alguna de ellas trabajaba para el gobierno. No lo sé. Me quedan las dudas. De todas maneras, todas han sido polvos inolvidables. Me pegué otro traco. Lo sentí dulce y celestial. Fue entonces cuando golpearon la puerta. Escuché una voz casi ahogada. Charlie, somos nosotros. ¿Estás bien? Entreabrí la puerta y los condenados empujaron y entraron, es decir, casi que me pasan por encima. Sus saludos se limitaron a un vago gesto con la cabeza y me mostraron una botella de whisky. Antes de cerrar, pude ver un coche parqueado al otro lado de la acera. Algo destartalado, pero no estaba nada mal, sobre todo si conocías al dueño. Recuerda suscribirte y seguirme. También comparte con tus amigos en redes sociales. Y pronto más episodios. No te los pierdas.